Un partido de preparación tuve cesado 24 de marzo del Club Las Palmas que representará San Gil y la región en el torneo nacional sub-17 de fútbol. Su rival de turno fue Leones de Girón, un equipo al cual golearon un 8 por 0, los dirigidos por Albeiro García Jiménez y Eduardo Jiménez Gómez. La supremacía del cuadro local se hizo sentir desde los primeros minutos del partido, gracias al poder ofensivo que mostraron sus delanteros y al férreo sistema de ofensivo que implementaron en el cuarteto posterior. Muy buena parte técnica, parte de los técnicos, nos estamos esforzando mucho, hemos estado entrenando fuertemente para compartir los rivales que son más fuertes en la ciudad de Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena y Cúcuta. El cumplimiento de cada uno, el compromiso de cada uno de nosotros los jugadores, estamos muy comprometidos, muy metidos en esto. El acople está muy bueno, está excelente equipo. Yo juego delantero, el inicio del torneo lo veo bien porque tenemos buenos jugadores, tenemos cómo dar y llegar lejos. Tenemos dos mediocampistas excelentes que son los que nos filtran el balón, Dios quiera que salgamos a largo. Si bien fue un encuentro por Dios Vizoso ante un contendor sin muchos quilates, dejó una lección de cómo se está parando el equipo a la cancha, con qué tipo de variante se cuenta y las falencias que hay cuando son presionados por el contrario. La confianza que nos dan los técnicos, sobre todo a nosotros los compañeros de Charalá y de otros lados, el técnico nos tiene una confianza y muy felices por estar aquí, por compartir esto y formar parte de esto que es para representar a la región. Sí, yo dialogo mucho con ellos, ellos les pueden decir que yo me veo, sí, siendo futbolista profesional, ese es mi sueño y eso lo veo desde siempre. Y yo con ellos les pregunto muchas cosas de cómo eran cuando eran futbolistas, qué sentían, qué vivían y me gusta mucho dialogar con ellos, un ejemplo para mí. Sentimos como una confianza entre todos, como mismo dice el profesor, los dos profesores, todos, que es una familia y eso sentimos nosotros los jugadores dentro y fuera del campo, somos una familia. Sí, hay mucha confianza entre nosotros. En 13 días el combinado cuarentena debutará en el torneo organizado por la de fútbol, momento oportuno para que los aficionados los acompañen en el sueño de llegar lejos en la competencia nacional. El debut es para el domingo 8, 8 de abril, cancha Ciro del Palomo Silva, 3 de la tarde, jugaremos contra River Play de Bucaramanga, el cual se está armando con, o sea, se consoló día con gente de Barranca Bermeja también. Entonces yo creo que va a ser un debut muy bueno con un equipo fuerte y pues hacerle la invitación desde hoy a toda la afición sanileña, a la gente que venga y nos apoyen. Y sobre todo que miren un proceso de jugadores de la tierra, jugadores provinciales, jugadores que nos están aportando y bueno, ya es hora de que puedan haber más Eduard Jiménez y Albeiro García, el profesional ya es hora. Creo que ha pasado mucho tiempo y queremos ser los gestores y los que impulsen a estos jugadores, vamos a estar rodeados de gente del fútbol y yo creo que eso es lo que se necesita. Volcan a ajustar algunas líneas de juego para llegar más consistentes al certamen deportivo, de eso son conscientes los entrenadores y los jugadores. En tal sentido seguirán preparándose intensamente para mejorar el rendimiento. ¡Gracias!